Refiriéndome sobre la denuncia periodística presentada por el señor Henry Pumarica, quien refiere que esta comuna distrital pretende pagar un bono de 172.500 nuevos soles por un trabajo que supuestamente ya se había realizado. Refiriéndose precisamente al servicio de instalación de granito y terrazo en la obra que se maneja por administración directa, en lo que ya conocen que es el Parque de Crescena de Buenos Aires. En primer momento este señor ha manifestado que presuntamente habría un fraccionamiento en la obra con lo que es el Parque de Crescena de Buenos Aires. Bueno, queremos empezar por desmentir esa versión porque esto se trata de una obra que se está ejecutando por el saldo de obra, es decir, por el monto que ha quedado es por el monto que nosotros estamos lanzando esta obra. para lo cual se ha lanzado el servicio por partidas, en lo cual está incluido precisamente lo que es el granito y terrazo a lo cual este señor ha hecho mención. Entonces, nosotros hemos, en principio, que queremos que quede claro que nosotros hemos lanzado este proceso por el saldo de obra a través de la medida del servicio por partidas conforme al expediente técnico aprobado por la ejecución del saldo de obra. Nosotros lanzamos el proceso y al siguiente día sale ese señor a decir todas estas cosas, que no sabemos de dónde saca esta información, o sea, si bien ese orden es público, pero hay detalles muy precisos. ¿Cuándo sería culminar ese saldo de obra? Aproximadamente en 60 días, en 60 días conforme a la ejecución de cada servicio.